Muy bien, a despedir, no podemos despedir esta programación sin agradecer especialmente al rector de esta Catedral Castrense, que hoy pues es la primera celebración de la misa crismal de esta diócesis castrense. Reverendo Padre Emil Cíade Florentino, gracias por siempre acogernos en esta Santa Bárbara de los Hombres del Mar. Bien, una iglesia que es para todos nosotros y para todo el país. Y soy yo quien debo agradecerles a ustedes, a Televida y los medios de la arquidiócesis, al muy querido amigo el Padre Kennedy y a todos los que han colaborado para llevar a muchos rincones y otros hogares esta gran celebración, esta hermosa celebración en el Marte Santo, que se convierte para nosotros en un martes de unción espiritual con la celebración de la misa crismal, bendición de los óleos para la celebración del sacramento, renovación de las promesas sacerdotales, un día de fiesta para nosotros la diócesis castrense. Así que gracias a todos y muchas bendiciones. Padre, pudimos ver una existencia masiva de los capellanes y encargados de esta diócesis castrense y también, por supuesto, encabezada por su obispo. Sí, esta diócesis crece. Todos los días vamos tomando conciencia de nuestra propia identidad y por eso hemos visto toda esa gran participación. Damos muchas gracias a Dios por ello y animamos a todos a unirnos en este proyecto común que va en beneficio de la atención espiritual a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No queremos que usted se vaya reverendo sin dar un mensaje especial a todos los que sintonizan el canal católico de la familia, el canal de todos a propósito de que ya entramos en la víspera del triduo pascual. Vamos a aprovechar todos los programas, todas las celebraciones llevadas a cabo por este instrumento que Dios nos ha dado para que se evangelice, para que vivamos la liturgia y para que no gocemos. Vivamos una Semana Santa en recogimiento, en valores, acercándonos más a Cristo y más a los hermanos. Usted no se pierde esta gran programación que ha preparado Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos.